Otros temas en el centro de la capital continúa el proceso de reordenamiento, por lo que el paso estará restringido en varias calles. Las autoridades de la Alcaldía de San Salvador hablaron acerca de las alternativas que tendrán los comerciantes que serán reubicados. El 80% del centro histórico ha sido recuperado tras la implementación de la tercera fase del plan de revitalización que ejecuta la Alcaldía de San Salvador. Ya que con esta etapa se realizará el desmontaje de 1.500 puestos de ventas informales, liberando 68 cuadras. Por el momento, la mayoría de los comerciantes por cuenta propia serán reubicados en el mercado TINETI. De estas 700 personas ya han llegado al mercado TINETI a brindar esa información y a decir nosotros queremos tener un espacio en el mercado TINETI. Otros nos han llegado a preguntar de otros mercados. Estamos próximos a iniciar la construcción del mercado Exbiblioteca, precisamente en la zona que hoy se está reordenando. Seguimos construyendo todo lo que es el mercado Escalón. Estamos a unos cuatro meses más o menos de finalizar toda la obra gris. Uno de los representantes de los vendedores asegura que el proceso se ha realizado de una forma ordenada y a través del diálogo, pero espera que se les cumpla lo prometido y que al final todos los comerciantes puedan establecerse en un lugar seguro para seguir ofreciendo sus productos. Estos son procesos dolorosos pero necesarios. Es decir, nosotros estamos confiados en la palabra de la alcaldía de San Salvador que este proceso que hoy está siendo doloroso va a terminar en algo exitoso dentro de dos años cuando esta gente que está siendo trasladada hoy regrese al nuevo mercado de la Exbiblioteca. Porque ese es el objetivo. Es decir, hoy estamos haciendo este sacrificio con todo el dolor que pueda haber, pero porque estamos seguros y estamos confiados en Dios y en las autoridades municipales en que vamos a regresar a una alternativa definitiva, donde vamos a ganarnos la vida digna y honradamente. Por ahora, el paso se encuentra restringido en la calle Delgado, la primera y segunda calle Oriente, la cuarta avenida Norte, la sexta, octava y décima avenida Sur, al igual que la 12 y 14 avenida. En el lugar se encuentran trabajando más de 250 elementos de la unidad de desechos sólidos. En primer lugar, estamos removiendo todo lo que tiene que ver el material de atendido eléctrico. Tenemos una gran cantidad de acometidas, demolición de losas, demolición de gradas, demolición de ramplas y lo que es remoción también de todo lo que tiene que ver bases donde estaban instalados los puestos. Bien, vamos a hacer la limpieza de todo lo que tiene que ver la parte del sistema de drenajes. De igual forma, vamos a evacuar desechos, son alrededor, si no mal me equivoco, de unas 500 toneladas, entre ripio, material voluminoso. Este reordenamiento en el centro capitalino ha permitido redescubrir al menos 83 edificaciones históricas, ya que muchas de estas estructuras antiguas eran opacadas por las ventas que se encontraban frente a las fachadas. Por ejemplo, en uno de los edificios, la placa señalando el nacimiento del general Manuel José Arce, hemos encontrado edificios donde comercios tradicionales, como farmacias, comenzaron sus labores icónicas que se están liberando, edificios que albergaron oficinas gubernamentales en el pasado, que tienen ya hasta lámina troquelada, que ya no se ven en la ciudad, y valores arquitectónicos importantes del siglo pasado que se están descubriendo. En total, con el plan de revitalización del centro histórico, se han recuperado más de 90 cuadras y se han reubicado a 3.200 comerciantes por cuenta propia. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. ¡Gracias! ¡Gracias!